Patrullajes del Ejército por Siloé, por el espacio aéreo Siloé, hoy 2 de enero de 2019, amanece pues la ciudad con un fuerte calor después de la lluvia del día anterior, Siloé es ilustre para el año entero. Este es el informe ambiental de nuestro gestor de Torjolios Pino Hurtado para hoy, 2 de enero de 2019, después del incendio de esta casa del fondo, que se quemó ayer, no hay ninguna novedad a pesar de la lluvia, no se han presentado deslizamientos, deportes de quebradas, se está trabajando aquí en el CDI CUNE Campones y Berretería, en el CDI El Coliporte de la Estrella y en el sendero del Cañabralero. Energía normal, acuator normal, alcantarillado normal, el cable operando normalmente en su horario, este Siloé es ilustre para el año entero, en el informe ambiental de nuestro gestor de Torjolios Pino Hurtado para hoy, 2 de enero de 2020. No hay ninguna novedad en el territorio, este es Siloé es ilustre para el año entero. La casa que quemó en la tarde de ayer, a pesar de que estaba húmedo, se ha quemado esta casa, parece un poco positivo. Este Siloé es ilustre para el año entero, las quebradas en su cauce natural, el río Cañonalejo en su cauce natural, no hay ningún problema con la lluvia. Construcciones también, no hay ningún problema, en caso de que se presente alguna situación por lluvia, el río Cañonalejo o deslizamientos, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Este Siloé es ilustre para el año entero, un día que apunta a ser un día caluroso, un día cálido, acá en la ciudad de Cali, especialmente en Ciudad. Este fue el informe ambiental de nuestro gestor, Héctor Fabio Hurtado, para hoy, 2 de enero de 2020.